Lo prometido es deuda y para nosotros es un lujo tenerlos acá. Con nosotros, Escuela Arte y Ballet. La talla de angustias deja los problemas, olvida las penas. ¡Viva! No sé cómo amarle Ni qué hacer Cómo hablarle Es un gasto inútil Para un inútil placer No importan más que su frente Y sus pies Santo Dios Santo y mortal Oye, todo el mundo reza, que reza Para que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una raza Esa yo que a caballo Gritaba sin compasión O Jesús crucificado Muerto por una traición Jesus Christ Pleased to meet you Hope you guessed my name Oh yeah I was puzzling you With the nature of my girl Oh yeah Yo tenía fe Cuánto comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años ¿Qué más puede un hombre hacer? Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Si me muerde, ¿qué será mi recompensa? Si me muerde, ¿qué será mi recompensa? I have to know, I have to know my Lord Mi tiempo se cumplió Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí I need to know, I need to know, I need you And to watch for you, I'll be weary, weary, weary Let the sun shine Let the sun shine The sun shining Tremenda puesta en escena de esta compañía que lleva trabajando desde el año 2006 Y que ha logrado justamente su propósito Que es llevar a todas sus casas la danza Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Patricia, profesora, son una familia, hay profesores, hay alumnos Y además ayer les tocó despedir a dos chicos que estuvieron con nosotros hace dos semanas Que se fueron becados a Estados Unidos Bien, bueno, la verdad es que la escuela tenía que realizar mucho esfuerzo Para que ellos pudieran cumplir sus sueños La verdad es que tuvimos que vender el auto de la escuela Y si tuviéramos más lo haríamos Pero ya no nos quedan autos para tener más recursos Pero la verdad es que es difícil para nosotros Tener que competir con disciplinas que son más populares que la nuestra Entonces la idea es que se haga popular Agradecer a la gente que nos ha apoyado un montón Que día a día nos sorprende cada vez más por el apoyo Gracias al programa, por la vitrina que nos entrega Y estoy segura de que Chile y que la gente no nos va a defraudar Y nos van a seguir apoyando Muchas gracias Yo estoy segura también Además han sido muy votados cuando han participado Y como tú bien dices, si hay otras disciplinas que son más populares Esta es una tremenda ventana para que también se popularice la danza Carola Ay Eva Primero que todo, como siempre Felicitarlos y felicitarlos por supuesto que por la puesta en escena Por el talento, por el arte Pero felicitarlos por la humildad que tienen en presentarse a un programa de talento Eso muestra el valor, el corazón que tienen Las ganas, la energía Y las ganas también de trascender en esto Que lo hemos comentado tantas veces acá con el Bombo, junto a Antonio Acá en el mismo programa, con la misma gente y el equipo de producción De lo elitista que puede ser de repente esta danza y el ballet que ustedes representan Del nicho del cual ustedes generalmente estamos acostumbrados a nuestro país que abarcan Pero ustedes con humildad vienen y se presentan a un programa de talentos Con el talento inmenso, innato que ustedes ya tienen Por ser Eso primero que todo quiero decir Segundo, creo que el valor que tienen este semillero que ustedes están desarrollando Esto de, en este momento, haber despedido ayer a Francisco e Isidora Que partieron con sus sueños, con su mochila cargada de emoción a San Francisco A desarrollarse, a ser grandes bailarines de ballet Y así me imagino que van a ser y los veremos Y ojalá en los mejores escenarios del mundo Y también en nuestro país Felicitarlos de corazón Y no es menor que el 50% de los alumnos sean pecados Con muchísimo esfuerzo, pero con muchísima emoción, mucho talento Y contestando el corazón en cada una de sus actuaciones Lo que tú dices, Eva, acá hay puro corazón Porque talento hay de sobra Pero acá hay algo súper importante Que el talento hace mucho Pero si no está esa pasión, ese coraje, ese empuje Y ese amor por lo que hacen Nada se puede lograr Y lo tercero Quiero felicitarlos por esta puesta en escena Que nos hicieron disfrutar Enormemente Ojalá la gente en su casa de verdad Pueda darse cuenta Y presenciar aunque sea así un mínimo Lo que nosotros pudimos ver acá Nos hicieron pasar por todas las emociones Sensaciones, sentimientos Los pelos de punta Nos acaloramos Desde el caos Hasta la alegría Y la resurrección Así que yo los felicito Ojalá podamos seguir viéndolos Ojalá haya un espacio Para que ustedes puedan lucirse A diario En nuestra televisión Y en nuestro país Así que de verdad me saco el sombrero Y muchas gracias por esta presentación Antonio Perdón por alargarme tanto Pero es que era muy emocionante No sé a qué hora vamos a terminar el programa hoy día Sí, perdón, perdón No, en todo caso Coincido plenamente Lo que yo más rescato A través del casting Y a través de las galas Y de esta noche final Es la propuesta creativa La adaptación La modernización De sus esquemas coreográficos Hoy la propuesta fue Jesucristo Superestrella En diferentes versiones Diferentes ritmos Diferentes tiempos musicales Una gran producción Un lindo montaje Incluido el Diablo Lucidos Lift Giros Seguro Puntillas Muy lindas Al comenzar la coreografía Coordinación Ensamble Yo diría que están a un gran nivel Tengo que destacar Que mientras los escuchamos Muy atentamente Hay chicos acá Que están llorando de emoción Me imagino que no solo De lo que implica Un escenario Y una puesta en escena Como la que ustedes han hecho Que es muy pasional Sino además de lo que implica Insisto Estar acá Y lograr De a poco su objetivo Que es Que todos en su casa Puedan disfrutar Y acercarse un poquito más A la danza Que es maravillosa Bombito Bueno Yo voy a hablar Del corazón Como quisiera que los televidentes Pudieran Ojalá Poder descubrir La esencia misma De lo que quisiera decir Cuando uno ve un número Y piensa que ha visto Algo magnífico Y que lo supera todo Y de repente Aparecen ustedes Me asusta Porque ya no sé A qué nivel Puede llegar La perfección A qué nivel Puede llegar La creatividad Y el amor Por lo que se hace Estoy absolutamente Sobrepasado Y sorprendido De lo que estoy viendo Nunca pensé Llegar a ver Algo tan hermoso Y tan bien hecho Bueno La verdad es que El mensaje quedó Clarísimo Y el aplauso Del público Que se hace más fuerte También premia El esfuerzo De todos ustedes Así que